¿Qué piensan acerca de esta visión de la gente que les considere revolucionarios de Facebook? No sé si tú empezamos por ti. No, yo creo que me puedo empezar por allá. Pueden empezar por allá. No, no es así. Yo solo me venía a despedir, yo ya me voy. Ándale, ya, como ya te vas empieza tú. Nada más, esa pregunta, ¿qué piensas? ¿Pero de qué? ¿De revolucionarios de Facebook? No, pues no creo que sea cierto, ¿no? Al revés, creo que hemos estado constantemente afuera y no solo en marcha, sino en reuniones, en asambleas locales y en asambleas generales. Y hemos trabajado muchísimo. Esto ha sido un trabajo de tiempo completo. Se me hace muy superficial esa visión, ¿no? Morelia, ¿cómo has visto los trabajos ya que te vas? ¿Salió fuera productiva la asamblea? Sí, yo creo que sí. Está padre que se pueda vincular así con los otros estados, ¿no? De hecho más. Gracias. Amigos, la pregunta es el sondeo. La gente que los critica a ustedes dicen, yo soy 132, o bien deberían de estar trabajando en lugar de marchar para sacar adelante el país, o son revolucionarios de Facebook. ¿Qué piensas? Pues totalmente falso. Bueno, en cierto sentido yo creo que la crítica es legítima en tanto que creo que sí hemos desgastado algo las fuerzas en movilización, movilización, movilización. Pero estas críticas de pónganse a trabajar y pónganse a estudiar, precisamente ese tipo de ejercicios, nosotros como estudiantes, la mayoría somos estudiantes y también trabajamos. Entonces, tratamos de incidir a través de un cambio, un cambio razonado, un cambio estudiante, desde una perspectiva estudiantil y universitaria. Entonces, me parece que la crítica es un poco vacía. Ahora, precisamente esos que nos dicen que somos revolucionarios de Facebook y que de ahí no pasamos, son incongruentes porque también nos critican el hecho de que estemos en las calles, ¿no? Entonces, proponiendo una dinámica distinta, no solo quejándonos y haciendo esta catarsis colectiva, sino también tratando de proponer soluciones, ¿no? Aportar en las soluciones de las cosas de las cuales nos estamos quejando. ¿Ha sido productiva la reunión aquí en Morelia? Yo creo que sí. En un principio, como en todas, nos ha tocado como un periodo en el que nos vamos acoplando y la fortuna de que ahora pudimos discutir durante dos días, pues ayudó a que ahorita ya sea más fluida la discusión. Bueno, algunos compañeros son muy sensatos y ceden sus participaciones cuando saben que ya es reiterativo. Entonces, sí, yo creo que se ha avanzado bastante en el aspecto organizativo. Muchas gracias. De nada. Y bueno, así tenemos los diferentes puntos de vista de YoSoy132 en este receso, haciendo un sondeo con la banda. Vemos las actividades. Vemos las actividades.